Bendiciones a todos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Decir al Señor, en estos tiempos muy difíciles, tal vez que uno esté pasando momentos, tal vez de adversidades o de pruebas y de luchas, ¿sabes quién no va a entender? Es el Señor Jesucristo. Alrededor que está tu hermano o las personas que tanto estimas, nunca van a entender el proceso que tú estás viviendo. Hay momentos, tal vez uno, que le faltan las fuerzas y tu hermano que está al lado, o alguien que muchas veces tú aprecias, esa persona nunca va a entender lo que tú estás pasando en el campo espiritual. ¿Sabes en quién debe de confiar todos los días? Es en el Espíritu Santo. Solo Él es el que conoce a lo profundo de tu corazón con qué es lo que tú batallas. Él, solamente Él sabe lo que tú estás pasando. Porque muchas veces al contorno podemos encontrar muchos hermanos, muchas hermanas en Cristo, pero ellos no van a saber lo que tú estás viviendo dentro de tu corazón. Tal vez a tu alrededor te van a juzgar, te van a criticar, pero déjame decirte en esta hora que solamente el Espíritu Santo es que conoce tu corazón y Él sabe lo que tú estás pasando. Es necesario pasar todo aquello para poder aprender a amar más al Señor, para poder aprender más a amar al Espíritu Santo. Solo Él es el que nosotros, cada día, debemos de confiar, debemos de buscar a Él. Decirle, Señor, solo tú sabes lo que estoy pasando. La adversidad o la necesidad que tú tienes hacia Él, Él lo sabe. Pero al que está a tu contorno nunca va a saber lo que tú estás viviendo o lo que tú estás pasando. Nunca lo van a saber también sentir lo que tú estás sintiendo, pero hay alguien que siempre va a saber, es el Espíritu Santo. Él sí conoce a lo profundo de tu corazón qué es lo que tú estás viviendo. A tu contorno nunca van a entender el dolor que tú estás llevando o el dolor que tú estás sintiendo. No lo van a entender. Es necesario pasar este proceso, es necesario someternos a la presencia de Dios. Es necesario conocerle a Él porque solo Él es el que conoce lo que tú estás viviendo en estos tiempos. A veces podemos acudir y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? A veces uno no encuentra salida, no encuentra una salida. Uno se siente acorralado por las mismas circunstancias o por los mismos problemas. Uno no sabe muchas veces lo que uno está viviendo. Uno no sabe a dónde, qué hacer. Uno no sabe. Puedes pedir consejos a un hermano o a una sierva y no lo hayas porque yo he vivido en mi vida. Muchas veces consigo, trato de conseguir una respuesta, pero una cosa que siempre el Espíritu Santo me dice, vamos, dobla tus rodillas, que soy yo el que te voy a dar respuesta. Soy yo el que te voy a dar salida. Por eso su palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre a quien confía en el Padre Celestial. Este es el tiempo, hermanos, que nosotros debemos de confiar en el Señor de todo corazón. Pese a lo que estés pasando, confía en el Señor. Porque un día, lo que está a tu derecho, a tu izquierda, te puede abandonar y te puede dejar. Pero hay algún día que nunca te va a abandonar, es el Espíritu Santo. Él conoce en esta hora qué es lo que estás pasando, qué adversidad estás viviendo, qué luchas estás viviendo internamente. El Espíritu Santo lo sabe. El hombre nunca lo va a entender. El hombre siempre te va a cuestionar. El hombre siempre te va a criticar. El hombre siempre te va a decir, pero es lo que yo, pero he aprendido en estos tiempos a escuchar el Espíritu Santo. Y si él me dice algo, aprendo a obedecerle a él. El hombre jamás te va a entender lo que tú estás viviendo en estos tiempos. Nunca lo va a entender. Pero hay alguien que lo va a entender, es el Espíritu Santo, que es lo que tú estás viendo en estos tiempos. Tal vez este tiempo, ¿verdad? Verdad que uno, a través de muchas dificultades, muchos problemas, muchas adversidades, ¿verdad? Que uno se les pasa por aquel desierto, por aquel fuego, y uno no lo entiende qué es lo que está pasando. Pero aprendamos a buscar al Señor de todo corazón. En medio de todo ese proceso, el Señor quiere que tú le seas fiel más. Porque el día que pases ese proceso, verás que el Señor se manifestará poderosamente. Verás la gloria de Dios. En medio de ese problema, en medio de las circunstancias que tú estás viviendo, que solo el Señor lo sabe lo que tú estás pasando. Le eres fiel al Señor, le buscas a los secretos, le entregas a Él, verás lo que el Señor hará con tu vida. Eso he aprendido en estos tiempos. Cuando en un momento faltan fuerzas, no sabes qué hacer, te sientes atribulada, te sientes por un momento confundida. Y no sabes, no encuentras una respuesta ni aquí y allá. Pero ¿dónde vas a encontrar tu respuesta? Cuando tú doblas tus rodillas, es el Señor que va a obrar dentro de tu vida. Así es que, hermana, hermana, que me estás viendo en esta hora, es necesario pasar todo eso. El hombre y la mujer nunca va a entender lo que tú estás viviendo. Y nunca lo vas a ver. Porque es Dios y tú quien conoce y quien sabe. Es Dios y tú quien sabe lo que tú estás viviendo. Es el tiempo de estar en lo secreto. Como dice su palabra, en lo aposento, en lo oculto, ahí con el Señor. Y el tarde temprano te hará florecer, así como estas plantas que podemos ver. Para que ellos también puedan dar frutos, han tenido que ser todavía cuidados por aquel agricultor. Para que ahora, estas plantas puedan dar frutos, mis amados hermanos. Y Dios quiere que así demos frutos. Así demos frutos. Esto en noche, en la mañana ha dado su fruto. Si no, que ha tenido que todavía regarse. Han tenido que cuidar, podar, limpiar. Dios también quiere limpiarnos, podarnos. ¿Para qué? Para dar frutos. El día que dan buenos frutos y rico, uno puede sacar y abrir y comerlo. ¿Por qué el Señor quiere que demos frutos? Frutos demos en estos tiempos, iglesia. Con estas palabras, yo te animo en el nombre de Jesús. El Señor sí sabe lo que tú estás viviendo. Sabe a lo profundo de tu corazón lo que tú estás viendo. El hombre o las personas que están alrededor nunca van a entender lo que tú estás viendo. Pero te digo, aprovecha el día que el Señor te bendice. Aprovecha. No te preocupes el día de mañana o de pasado o qué es lo que va a pasar. Pero por un día, gózate. Por un día, deleítate. Saca el jugo ese día y decirle gracias, Señor, por este amanecer. Porque hoy día estaremos vivos, mañana no sabemos. De lo cual debemos estar preparados. Y bendiciones a todos y shalom. Bendiciones. Así como el relámpago, así como el relámpago. Así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando. Así será la venida del Señor. Así como el relámpago, así como el relámpago, así será la venida del Señor. Así como el relámpago, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar orando, hay que estar velando. Así como el relámpago, así como el relámpago, así será la venida del Señor. Gloria a su nombre, y a su nombre, y a su nombre.